El director de la Cámara Española El director de la Cámara de Comercio habló sobre la importancia del vínculo empresarial que existe entre México y España. Es una relación muy importante porque, como digo, México tiene un atractivo con España, aparte de unos lazos culturales e históricos ya de hace muchos años. La relación comercial ha sido muy intensa, pero yo diría que a partir de hace 20 años es cuando se relanza las actividades de las empresas españolas de forma importante en México. Siempre ha habido actividades de empresas españolas en México, pero con la internacionalización de las compañías y el inicio de actividades ya fuera de España, hacia los 90, se inició aquí la llegada de los primeros grupos importantes. Las empresas españolas hay que decir que son o somos empresas mexicanas, empresas mexicanas de capital español o empresas mixtas de capital español y mexicano, o internacional también de otros países. Yo diría que un 90% de las actividades de las empresas españolas en México están enfocadas al mercado interior. También mencionó que México tiene una importante oportunidad de desarrollo en diferentes ramos empresariales para invertir en España. Estos últimos años está creciendo la inversión mexicana en España. En este sentido, ahora mismo ya hay inversiones mexicanas en España acumuladas por 21.000 millones de euros. Con lo cual, eso quiere decir que también la balanza se va, si no equilibrando, pero no está tan descompensada. Hay interés de las empresas mexicanas también por el mercado español y el escenario se va a mantener porque además México puede aprovecharse de la situación de España en Europa para ser una puerta de entrada, no solo México poder colocar sus productos en España, sino a través de España en el resto de Europa. Con lo cual, ese apoyo de España a México para desarrollar su actividad en la Unión Europea le es muy beneficioso. Con información de Enrique Valadez e imágenes de Erick Gómez. Notimex.